El otro día me dijo un señor padre, ayer cumplí 15 años de casado y volví a ver yo solito el video de mi boda pero lo vi hacia atrás, rewind Me emocioné padre, cuando le quito el anillo se la devuelvo a su papá y me salgo de la iglesia como Michael Jackson Hace cuanto que no le dices a tu mujer que está guapa A una mujer hay que decirle que está guapa tres veces a la semana Si se puede cinco, qué bueno, pero si no tres De diversas maneras, qué guapa estás, qué linda, qué bonito vestir Te quedan muy bien los adetes Díselo como quieras, pero díselo Propósito de esta charla, saliendo de aquí Agarras a tu mujer, la ves a la cara y le dices Qué guapa estás Después te confiesas si quieres Hablando de que en Tierra Santa todo es diferente De que me contaron de ese señor que fue de peregrinación a Tierra Santa y ahí se le murió la mujer En Tierra Santa Y cuando empieza a ver qué hacer le dicen Pues bueno, la puede enterrar aquí o se la puede llevar ¿Cuál es la diferencia? Si te la lleva son quince mil dólares De permisos, caja, viaje, etcétera Entiérrala acá, son mil dólares Y dice, bueno, déjeme pensar cuánto tiempo tengo Piénsalo, una hora, etcétera Pasa una hora y llama y con toda decisión dice Me la llevo Se la lleva Quince mil dólares Entiérrala aquí ¿Por qué no la entierra aquí? Me acabo de enterar Que un hombre murió aquí Lo enterraron aquí hace dos mil años Y resucitó en tres días Como me pase lo mismo Me pego un tiro En México pasó Un tipo se sacó noventa millones de pesos en la lotería Está con el boleto viendo el periódico Que es el que se sacó el gordo Corre al balcón y le grita a la mujer Que está en un supercito allá abajo Vieja, nos sacamos la lotería Noventa millones de pesos La mujer se atraviesa la calle Corriendo feliz para festejar Pero no se dio cuenta de que venía un camión La agarró, la aventó, la desbarató, la mató El marido se queda así en la ventana con el billete y dice Cuando estás de suerte, estás de suerte Usted sabe cómo se llaman las mujeres ¿Ustedes que siempre saben dónde está su marido? Viudas